trabajar y hay unos que le dicen trabajar en negro en madrid existe un lugar que se llama la plaza elíptica es esto en una estación de la línea 6 en ese lugar se paran varios para no voy a enfocarlo por supuesto por respeto pero hay esa actividad que te busco y hay trabajos eventuales ha sido el inicio de muchos yo no lo hice y me invitaron varias veces pero al momento que estaba dispuesto a hacerlo me salió otra cosa me sale otra cosa y no tuve la necesidad de hacerlo siempre conversamos que hay que profesionalizarse en algo hay que hacer hay que hacer algo y hay que hacerlo muy bien valoro la valentía de estas personas de buscarse la vida por todos los medios pero hay que tener conciencia que puede ser algo momentáneo y no va a ser para toda la vida hay que prepararse hacen trabajos para hablame don gabo